Didi DJ Nacho Camuñas Las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Hablan de las islas pa'l a ti te llueven Yo estoy frío enero en New York Los dos mil me quieren como el mayor Antes me tiraron fango Ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco Tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en botegas, venida, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol Yeah, yeah! 4,ux, 2 yo, ape Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga, buscando un chef Cabro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLSUVX shit 4,ux, 2 unbros de chapter Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga, buscando un chef Carro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Forty-two y no es de sex, G-L-S-U-B-S, yeah Volado en el G-Five, esto es Louis Dino, Levi Puro en España como un Ibai, tomando titanes como Capitán Levi No tengo esa grasa arriba, no lo veo de él, sé, Libra y Lai Young Godwin, Chester, D-Y, no confío en nadie, solo me más La puta a mí me lloren, los amigos a mí me lloren Háblamele y las balas a ti, te lloren Te llueve el dinero a mí me lloren Las puta a mí me lloren Los amigos a mí me lloren Háblamele y las balas a ti, te lloren How can I be homophobic, my bitch is gay Hip man in a top track, see a man top plus, even a stick is gay Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way The man them celebrate Eid, the trap's still running on Christmas Day